Breves del espectáculo Belinda y Yair podrían tener bebés hermosos, se los piden los fans. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que los cantantes Belinda y Yair son los protagonistas de la obra musical Hoy no me puedo levantar, donde interpretan a María y a Mario. Su romance en la ficción dio pie a numerosos rumores que señalan a que podrían tener mucha química en la realidad, ya que sus besos, miradas y muestras de afecto en el escenario resultan muy reales para muchos. Es por eso que el público y los fans aprovecharon las recientes fotografías que compartió Yair, donde aparece junto a Belinda para pedirles que inicien un romance, ya que consideran que hacen una bonita pareja y tendrían bebés hermosos. Arroba Yair Music y arroba Belinda Pop son y serán la pareja del siglo. ¡Ya! ¡Hagan unos niños, please! ¡Queremos bebés preciosos, perfectos! Escribieron en la reciente publicación de Yair. Muchos otros fans coincidieron en asegurar que Yair y Belinda tienen una excelente química a raíz de su convivencia en distintos proyectos, tal como el reality show La Voz, donde surgieron rumores de que el intérprete de Alucinado quedó fascinado con la belleza de Belinda. Se dijo que el cantautor planeaba conquistar a la intérprete de El Zapito en cuanto la conoció en La Voz, pero ella prefirió iniciar una relación con Lupillo Rivera, la que terminó en un escándalo mediático, del cual Belinda ha preferido mantener el silencio. Ahora la cantante y actriz se muestra contenta y con una convivencia muy cercana a Yair. Por esa razón, algunos internautas no dudaron en etiquetar al toro del corrido en la publicación de Yair. El cantante y Belinda mantienen una excelente amistad y relación laboral. Y ante los comentarios sobre su probable relación sentimental, ambos han salido del paso, dejando en claro que existe mucho cariño entre ellos, pero solo como amigos. Los dos famosos no se han manifestado ante las atrevidas peticiones de sus fans que sueñan con verlos como pareja fuera de los escenarios. Por otro lado, Lupillo Rivera fue acusado de ser un mujeriego, luego de que fue captado besando a una mujer misteriosa. Hace poco, el cantante mostró su interés en la conductora Mónica Noguera, con quien, al parecer, mantiene una gran amistad. Yo creo que la gente me está tachando de mujeriego. ¿Y por qué no ser un mujeriego? Si lo más hermoso que Dios nos dejó en esta tierra son las benditas mujeres. Gracias a Dios tenemos la dicha de poder conocer, disfrutar y desconocer, respondió el cantante en un reciente encuentro con la prensa. Los periodistas cuestionaron al toro del corrido sobre Belinda, ante lo cual Lupillo Rivera prefirió huir de la prensa. El intérprete de Cuando eras mía es selectivo a la hora de hablar de Belinda. Y bien, ¿qué piensas de las peticiones que reciben Belinda y Jair de tener bebés? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.